Ando buscando una ciudad en la que me ame, que me quiere y que no diga la ilusión Que me llegue a dormir papi, yo soy tuya, tuya, tuya Que me entregue sentimientos Que paseamos un buen momento ¡Santiago! 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 Mi corazón siente estar en mi corazón Cuando las velitas se te ha escrito en la traducción Es un poco de eso que se llena de poder No sé si tú eres yo, tú eres quien para mi traducción No puede llegar para nadie Yo quiero mucho a ti, te quiero En su vida, en su vida, en su vida No sé si tú eres yo, no sé si tú eres yo, no sé si tú eres yo Yo quiero mucho a ti, te quiero Ni tuya, en su vida No me gustan, en su vida Ni yo, 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 yo No sé si tú eres yo, eres yo, no sé usually ¡Ahhh! 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 ¡Yupi! ¡Ahhh! 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 ¡Es mi chico de las cuestinas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arriba, riba, riba! ¡Viva! 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 ¡Gracias!